Gente antes de continuar quería mostrarles dos links que van a estar en la primera línea en la descripción que los va a llevar a una página para conseguir diamantes Aquí lo único que tienen que hacer es darle a una de estas opciones que están aquí arriba Y les van a dar unas instrucciones en las que ustedes pueden ganar diamantes gratis Aquí es donde he conseguido diamantes últimamente como saben no soy socio de Garena por lo que es de aquí de donde lo saco Entonces ya saben en la primera línea en la descripción van a estar ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la próxima look royal de diamante Así es gente pues se acaba de filtrar lo que viene siendo cual va a ser la próxima look royal de diamante Y yo les vengo a mostrar pues lo que viene siendo la de skin Además de otras noticias más que la verdad están bastante buenas, bastante geniales Entonces gente si quieren saber todos estos eventos que van a estar llegando, como van a estar llegando y cuando van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 76.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si tú estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por nuevo gente vamos a comenzar mostrando obviamente lo que viene siendo pues la próxima look royal de diamante Que ya quedan únicamente 15 días, 15 días para que se acabe la look royal de diamante que hay actualmente Y pues les vamos a mostrar lo que viene siendo las skins más probables y las candidatas de que sean la próxima look royal de diamante Que ya prácticamente sería confirmada, entonces vamos a verla Bueno gente primero que nada tendríamos lo que viene siendo esta skin de aquí que es la compañera de la look royal de diamante Que actualmente ahí la pueden observar, vendría siendo este paquete de paquete de junglamento Y pues ahí pueden observar lo que viene siendo la skin con todas sus partes, lo que viene siendo el pelo La máscara que es una máscara muy muy buena con este diseño tipo en bronce lo que me parece muy genial Los zapatos lo que viene siendo los pantalones y la chaqueta que como saben la chaqueta siempre es lo mejor de los trajes Y pues en este caso no es la excepción, ahí pueden ver que la chaqueta vendría siendo una de los accesorios mejores de esta skin Lo que me parece muy pro, muy muy genial Y gente esta skin tiene una posibilidad muy alta de que sea la próxima look royal de diamante Ya que como hemos visto en las anteriores de look royal siempre llegan primero lo que viene siendo la look royal de mujer Y después llega lo que viene siendo pues cuando se aclara el plazo de lo que viene siendo su look royal Llega lo que viene siendo la de hombre así como pasó en la anterior look royal de diamante Y pues supone que esta no vendría siendo la excepción Además gente de que aquí tendríamos lo que viene siendo la filtración de como estaría llegando esta look royal de diamante En pues en la misma escena de la look royal Ahí la pueden observar, esto es para la región de Vietnam Si no, no estoy mal Y pues ahí pueden ver como estaría llegando esta skin en la look royal de diamante La verdad está muy muy buena Y pues estaría llegando obviamente dentro de 15 días Y pues gente también se ha dicho que esta skin de aquí para la región de Brasil por lo menos va a estar llegando en un evento completamente diferente Vendría siendo un evento web que sería el de la bolsa de los premios Esto vendría siendo únicamente para la región de Brasil Sin embargo si esto llega a suceder Si esta skin que las acaba de mostrar, la compañera de la look royal de diamante actual Llega en un evento diferente Tendríamos lo que viene siendo otra posible candidata a la look royal de diamante Esta gente vendría siendo la otra candidata de la look royal de diamante Vendría siendo esta skin de aquí Obviamente femenina, ahí la pueden observar Y pues esta se supone que era la look royal que originalmente iba a llegar para nuestra región Para la región de Brasil si llegó esta de aquí Pero para nuestra región no Entonces podría decir que esta sea la próxima look royal Si es que la otra, la compañera de la look royal que actualmente llega en un evento completamente diferente Pues entonces sería esta la que se llegando Y gente la compañera de la skin que les acabé de mostrar Vendría siendo esta de aquí Paquete Takeshita Ahí lo pueden observar Este traje de aquí que se da rumor Igualmente que va a estar llegando en un evento web esta misma semana Así como lo que viene siendo pues la compañera de la look royal de diamante Sin embargo gente pues esta yo diría que es la más probable que llegue en un evento web Y la otra, la compañera de la look royal de diamante Que actualmente pues se supone que sería llegando en la look royal Así como pues su compañera Igualmente ahí pueden verlo creciendo las partes de esa skin Que la verdad está muy buena Ahí pueden ver lo que viene siendo el pelo El cubrebocas que sinceramente el cubrebocas me parece de lo mejor Junto a lo que viene siendo la parte de la camisa Que la verdad me parece muy muy bueno Igualmente podríamos ver ahí lo que viene siendo los pantalones Y los zapatos que no se quedan atrás En general esta skin de aquí me parece muy muy buena Y pues supone que va a estar llegando dentro de muy pocos días Gente siguiendo con otras noticias Aquí pueden ver que se ha filtrado este fondo O más bien esta pantalla de carga Ahí la pueden observar Que vendríamos teniendo un personaje De la actualización del mes de diciembre Este personaje aquí Se supone que iba a llegar en la actualización del mes de diciembre Y al final no ha llegado hasta el momento Ya podemos verlo creciendo una pantalla de carga Lo que dice que podría estar llegando Ahora si dentro de muy pero muy poco Ojalá que así sea Ya que este personaje lo tenemos esperando desde hace mucho tiempo Y pues la verdad es bastante cool Igualmente gente con este otro personaje de aquí Que vendría siendo el de Elsa Ahí lo pueden observar Este también creo que había llegado para actualización de diciembre Sin embargo como la skin anterior Nunca apareció este personaje Entonces nos dejo esperando Y ya se ha filtrado igualmente la pantalla de carga Y ojalá que si esté llegando Pues dentro de muy poco Ya que son dos personajes muy buenos Y un poco de variedad En lo que vienen siendo los personajes No caería mal Gente igualmente aquí pueden ver lo que viene siendo Una historia De el moderador de Brasil Que dice El día 26 de febrero Es decir Este día viernes Va a estar llegando La skin legendaria de Cobra Ahí la pueden observar Que vendría siendo la skin Que les voy a mostrar a continuación Esta vendría siendo la skin Ustedes ya la conocen Ya la mostré en la posible agenda Y supone que va a estar llegando El día viernes Esa skin legendaria Que cambia de color Que la verdad está muy buena Y pues supone que va a llegar con el siguiente premio Va a estar llegando Creo que siendo los puños de Cobra Que la verdad son muy muy buenos Unos puños que me parecen muy muy geniales Y que pues van a estar algo costosos Si van a estar algo costosos Pero pues valdrían la pena supongo Ya que lo que viene siendo El diseño de los puños Me parecen muy muy geniales Con estos ojos y la Cobra Me parecen geniales Y van a estar llegando en el mismo evento Que la skin legendaria Igualmente gente Se ha filtrado un evento de recarga En el que va a estar llegando pues Esta caja Cobra de Estatua Ahí la pueden observar Si no estoy mal Esta caja ya llegó Perdón si no es así Pero lo que importa Vendría siendo este mote de la moto Ahí lo pueden observar Que llegó en este mismo evento de recarga Pues en un evento de recarga Creo que es para la región de India Y ahí pueden ver Que por 300 diamantes la caja Y por 800 diamantes la moto Lo que está bastante cool Bastante genial Y muy posiblemente va a estar llegando Dentro de muy pronto Para nuestra región Igualmente gente Esta pared de aquí Que vendría siendo la de Cobra Que se ha filtrado que estaría llegando más bien En un evento web Más que un evento de recarga Pues eso por lo menos Para la región de Brasil Para nuestra región No se ha filtrado Concretamente como va a estar llegando Esta pared Ojalá que si sea un evento de recarga Ya que es muy buena Y pues No queremos gastar muchos diamantes Para una pared Sin embargo Está bastante cool Gente además de otro evento de recarga Que muy posiblemente va a estar llegando Vendría siendo Esta pintura de la cara de aquí Ahí pueden ver Que se llama Cruel Que la verdad son unos ojos Bastante cool Bastante interesantes Y que ya también son de la anterior actualización La de diciembre Y que no han llegado hasta el momento Y que muy posiblemente van a estar llegando Esta misma semana Lo que va a ser bastante cool Bastante super genial Y ya por último gente El evento de preorden Del próximo pase elite de marzo Aquí lo pueden ver Que vendría siendo un evento de preorden No muy bueno A mucha gente no le gustó A mí tampoco es que me llame mucho la atención Sin embargo creo que hay gente Que pues únicamente por tener esto exclusivo Lo va a comprar Entonces para que lo tengan pendiente La verdad Pues me parece algo curioso Mención y aparición Ahora edifica para Benjamín Guzmán Santos Armenta Mayra Olivetti Esteban Veldazo José Alexander Ángel Alexander El Rabbit Y ni cosa ya verá Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que les gustó Ponle botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden que hacemos directo Cada que hay un buen evento Y tengo un canal secundario Pues que va a estar en la descripción Bueno dicho esto gente Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!